Hola educadoras, y continuamos con la tercer semana de este mes de febrero, hablando sobre nuestro héroe de la fe, Noé. Nosotros preparamos este lindo recurso para ustedes, para que lo ocupen en su clase y vengan a ser divertido y muy dinámico para sus pequeños. El material que nosotros ocupamos fue un fieltro de un metro de alto por un metro de ancho para hacer el tapete. Varios círculos de fieltro de colores, imágenes de animalitos, silicón caliente, tijeras, pegamento y dos dados. Y así formamos el tapete. Es como un twister, pero ellos van a empezar a tirar los dados y conforme el color que vaya cayendo en los dados es como les van a poner sus manitas y sus piecitos. Cuando caiga el tono rojo es cuando les van a poner la oportunidad a otro pequeño para también participar. Así de esta forma ellos van a aprender cómo fue Noé aplicado. Él obedeció la palabra de Dios, él obedeció tal cual como Dios le pidió, aunque le fuera muy difícil. Entonces de esta forma nosotros explicamos a nuestros pequeños cómo es que Noé fue un siervo aplicado para Dios. Esperamos que les haya gustado y que este recurso les sirva para su clase. Esperemos sus pequeños y que se diviertas mucho. ¡Chao!